Su presencia es para que todos estos peregrinos que vienen de diferentes partes de Puebla se sientan orgullosos anticipadamente. Estas son parte de la Plegresía de Nuestra Dioses de Bojoapan y parte de la Plegresía de la Arquidiócesis de Puebla. Señor, sea usted bienvenido. Vamos a darle fuerte aplauso a esta bienvenida sumada con la voluntad y el amor de todos nosotros. Por ello, celebramos su presencia y asimismo damos la más cálida de las bienvenidas porque visita nuestro suelo, seguros de que con su presencia y palabra dará difusión del mensaje del Reino de Dios que nos lleve a la conversión plena, de manera que en todas las familias permee la palabra de Cristo y amemos a nuestros semejantes como a sí mismos. Aunado a ello, la alegría que nos provoca su presencia dará realce a nuestra fiesta del Señor de la Paz al encuentro de la hermandad y al replanteamiento de nuestra fe distraída por el materialismo y consumismo que ocasiona un gran vacío espiritual en una gran mayoría. Gracias por su presencia. Esta es su casa, el municipio de San Pablo Anicano, el gobierno municipal, que me honro en presidir y el mío propio, le reitera la más hospitalaria de las bienvenidas. Muchas gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad donde el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así como el gozo que ustedes tienen en su corazón, así me honra yo también en esta festividad, comprendiendo y sabiendo cómo el Señor, en el amor que nos tiene, nos da estas grandes oportunidades para crecer en nuestra fe, ya no individualmente solo, sino en comunidad, como hoy, en este momento lo estamos viviendo. Vamos a iniciar estos santos misterios. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque creo en Cristo. Es la solución. Él me enseña a amar, Él me enseña a querer, Él me enseña aún a vivir en la pobreza, a luchar, es cierto, pero jamás atentaré contra la vida de alguien, jamás pisotearé los valores de los demás, jamás realizaré acciones que vayan en contra de la sociedad, jamás de los jamases me sentiré superior a los demás, cuando hemos encontrado a Jesús y Él salva nuestro corazón. Pues un aplauso grande por esta iniciativa, que le damos todos a celebrar, porque es una obra que aquí queda en el pueblo, es para nuestro pueblo, y es también presencia de San Pablo Nicano ante todos los peregrinos que nos visitan año con año, de lo largo del año. ¡Felicidades! Y pienso yo que el Señor de la Paz sin duda les voy a apoyar para que se tenga esta presencia, bendecida en el físico, y también, por supuesto, en el espíritu. Vamos a darles la bendición. El Señor, el Señor esté con ustedes, que Dios es el licorioso, que por la resurrección de su Hijo Unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de su alegría con su bendición. Amén. ¿Por qué hizo el Redentor? ¿Por qué ustedes recibieron el don de la libertad? Los pueblos tienen, de alguna manera, especificado el camino que debe de tomar, de acuerdo a su santo patrón. Ciertamente, Jesús es el patrón absolutamente de todos, pero, al darle esa, esa faceta con el cual lo queremos ver, como el Señor de la Paz, pues quiere un mensaje mucho, muy significativo para nosotros. Que seamos hombres y mujeres buscadores de la paz. En un mundo, como el que ahorita estamos viviendo, de tantas inseguridades, de violencias, pienso que el Señor de la Paz debe de estar en el corazón de las personas y de las familias, para poder crear un ambiente que realmente nos favorezca y que realmente nos haga crecer como personas humanas y como personas cristianas. Ciertamente, tenemos nosotros que entender que Cristo viene a todo hombre. No nomás aquellos que nos declaramos discípulos de Él como católicos. Viene a toda la humanidad. Y hoy la humanidad necesita ese gran valor, el valor de la paz. Por lo tanto, sentimos y creemos que hoy tenemos que actuar más concretamente. Porque muchas veces creemos, pero no vivimos. Y ese es el gran problema que tenemos. Es decir, cómo llegar a ser realidad la paz que Cristo nos ha traído. Debemos nosotros de sentir que la Mixteca, tradicionalmente, desde sus orígenes, bueno, posteriormente, cuando ya llegaron los evangelizadores, podemos nosotros ver un camino, el camino trazado, a través de Jesús, que nos dejaron esos evangelizadores. por lo tanto, siento que esa fe está presente en los pueblos, en las personas. Y nosotros tenemos que hacerlo realidad. Vivir eso mismo que vivieron nuestros antepasados en el día de hoy. Traducirlo en acciones concretas del día de hoy. Para que así nuestra iglesia sea creíble. Porque no nos basta hablar, sino realizar y vivir en unión con Jesucristo. Pues mira, hay una, a veces tenemos el problema de que tenemos la peregrinación. Por ejemplo, ahorita voy camino a México, la peregrinación de las dioses. Y todos los años, esas son las mismas fechas. Y en ocasiones, pues no hay posibilidades, porque, pues lo prioritario que tengo es acudir con los dioses sanos a la basílica. Mañana tenemos la misa. ¿Y por qué? Muchas veces no hemos podido acudir por ese motivo. Pero esperamos que las cosas se den y podamos estar más permanentemente aquí, cada año, con el Señor de la Paz. Este, no, no termina. Sigue la festividad. Mañana son todos los comerciantes los que traen su ofrenda. Y también, este, el viernes, son otras hermandades. Y el sábado que viene, también, este, vienen más personas. Y luego, a los ocho días, o sea, dentro de ocho días, martes, sigue la festividad. O sea que, esta, esta feria dilata una semana y media. Y las personas, los peguinos, siguen viniendo. No, no se termina. Continúa. Este, ya de menor cantidad, ya son, pero sigue viniendo las personas. O sea que, las ceremonias religiosas continúan, las festividades culturales siguen, las actividades religiosas, las sociales también siguen. O sea, es que los invitamos, porque todavía, con esta fiesta, del Señor de la Paz, continúa, repito, hasta el próximo martes, de la próxima semana. Quiero recordar que, que esta, esta comunidad, pertenecía a la, a la parroquia de Acatlán, era un pueblo filial de Acatlán, cuando se trae esta imagen, y después, pues, ciertamente, en esa época, pertenecía a la arquidiócesis de Puebla. Y, en el año de 1903, esta comunidad, se desgaja de Puebla, y, pasa a la, diócesis de Guajuapan. Por eso, ayer, estuvo con nosotros, Monseñor Tedoro Enrique Pino Miranda, el octavo obispo, de nuestra diócesis de Guajuapan. Y, por eso, este, pues, tuvimos la fortuna, de, de, de recibirlo, de aceptarlo, por primera vez, en esta, en esta feria. No se había dado la ocasión. Gracias a Dios, todo fue muy fácil. Este, me, me comuniqué con los mayordomos. Todo se facilitó, gracias a Dios. Y, pues, le doy las gracias al, al macho inventamiento, por, por su resguardo, al señor obispo, tanto la entrada y su, y su salida. Y, gracias a Dios, todo está, estuvo muy bien. La unidad de la iglesia, o la figura de la unidad de la iglesia, es el Papa, en este caso, Francisco. El Papa Francisco es el, el signo de la unidad de la iglesia. Y, entonces, el obispo, también ese es el signo de la unidad de la iglesia, de la iglesia local. La iglesia local se llama diócesis. Entonces, en cada celebración de la misa, se pronuncia el nombre del Papa, que representa toda la unidad de la iglesia, y luego el obispo local. Porque el obispo local, tiene que estar en comunión con el Papa, y solamente así, estamos en una sola iglesia. Una, en todo el mundo. Es así como, es así como podemos decir que, gracias a Dios, la presencia del obispo, representa la unidad de la iglesia. Entonces, al venir el obispo, quiere decir que, esta iglesia, esta festividad, esta fiesta del Señor de la Paz, no es nada más para esta comunidad, sino que es, a nivel mundial, podremos decirlo así, por, por la unidad que representa el obispo, y el Papa. Ciertamente, el escultor, Hilario Castillo, pues, seguramente, por la petición del vicario, de Acatlán, el vicario, es uno que está, que representa al párroco. El párroco, no era él, sino que era vicario, es decir, que era de menor rango, ¿no? De menor rango. Entonces, este vicario, dialogó, ciertamente, con el párroco, y, seguramente, este, este escultor, pues, tenía esa, esa curiosidad, de representar a la imagen de Jesús, con cuatro clavos, porque, ciertamente, el martirio, o el suplicio, de aquella época, ciertamente, eran diferentes formas, no solamente, de los pies atravesados, sino que también, se podía, este, sacrificar, o martirizar a la persona, en la cruz, precisamente, como está, esta imagen del Señor de la Paz, que son cuatro clavos. Es muy simbólico, porque, ciertamente, el número tres, representa al Dios Trino y Uno, que es Padre, y Espíritu Santo. Y aquí, que son cuatro, representan también, los cuatro evangelios, los cuatro evangelios, o un solo evangelio, escrito por cuatro escritores, Mateo, Marcos, Lucas, y Juan. Representa, los cuatro puntos carenales, norte, sur, este, y oeste. Representa, las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, es muy simbólico, número cuatro, tanto para, pues para el cosmos, y en este caso, con la imagen del Señor de la Paz, porque es una imagen que bendice, a los cuatro puntos carenales, en todo el mundo. Realmente, es una belleza, de teología, al, al ver, expresado, en esta imagen, del Señor de la Paz. Sí, pues los seguimos invitando, para que, para que vengamos, y sigamos luchando, para que estas tres comunidades, de Acatlán, de San Pedro y de Islahuaca, y San Pablo Nicano, pues sigan unidos. Ciertamente, me, me extraña, que no tuve la presencia de Acatlán, y de San Pedro y de Islahuaca, pero yo invito, yo les invito al pueblo de Acatlán, invito a, a la parroquia, o al, al pueblo, precisamente, de, de San Pedro y de Islahuaca, que lo sientan también, esta imagen como suya, que no porque haber pasado por sus lugares, quiere decir que se han olvidado, sino es necesario que sigamos unidos, que sigamos luchando, porque, la paz no la hemos conseguido, en su plenitud, sino que necesitamos seguir luchando, para hermanarnos más, y los invito, para que vengan, vengan a visitarlo, y esta imagen, es suya, por favor, visítenlo. ¡Gracias!